Después de lo que vimos tras el final del capítulo 73, ya teníamos una expectativa gigantesca con respecto a lo que pueda ocurrir en este nuevo número del manga, bueno en todo lo que resta de la saga con respecto al príncipe, y es que desde que comenzó este arco ya había un cierto grado de protagonismo por parte de Vegeta, más que nada con lo que concierne al aprendizaje del Hakai y estar instruido por un dios de la destrucción, para ahora si tratar de superar a Goku y al Ultra Instinto, pero más que nada con respecto a lo que se había planteado con el pasado de los Saiyajin y los Cerecianos, y que era el punto principal desde que Vegeta y Granola se encontraron por primera vez, y que ahora si podríamos verlos enfrentarse en este capítulo 74 del manga de Super. Ya vimos como es que la batalla de Goku y Granola fue muy interesante desde hace dos números atrás, mostrándonos los ideales del Cereciano y una parte del poder otorgado por el dragón Torombo, y pues como vimos Goku pese a tener el Ultra Instinto completo, sería derrotado por el cuerpo real de Granola, y ahora con este capítulo 74 con el nombre de Vegeta vs Granola, el enfrentamiento que todos esperábamos está por suceder, y por supuesto con los borradores de las primeras páginas ya aquí, nos da una idea de cómo es que comenzará esta batalla entre el príncipe Saiyajin y el último Cereciano. Mostrándonos desde un principio cómo es que los sugarianos están escapando de la ciudad a un lugar seguro, y con razón por todo lo que se vio de la batalla entre Goku y Granola, y ahora mucho más si Vegeta está involucrado, dejándonos en claro por parte del príncipe que los duplicados como le hizo Granola y las fusiones no servirían en su contra, por supuesto todo gracias a la partición forzada del espíritu, que veremos si se utiliza en esta saga y no solamente sería olvidada tras el arco de Moro, además con la teoría de que si Granola obtuvo todazo por lo menos un gran repertorio de técnicas de los guerreros más fuertes del universo, por qué no pensar que las técnicas de los Yadra también serían parte de él, pero que aún no sabe que las tiene. Después de todo por algo utilizó ese Bunshin en contra de Goku, pues como él mismo lo dice en estas páginas para poder guardar energía y resistencia para poder enfrentarse en contra de Freezer, pero que ahora para mala fortuna del príncipe ahora utilizará en contra de Vegeta. Finalmente tendríamos una conversación a fin de cuentas que no llevaría nada, pues Vegeta mencionaría lo obvio y es que los Yadra ya no trabajan para Freezer, e incluso es uno de sus enemigos, sin embargo Granola no lo creería, tomándolo como solo una manera de Vegeta para poder salvar su vida, incluso Tomiro lo mencionaría a Granola, pues como lo había dicho Goku antes, los Saiyajin ya no son malvados, por lo menos no como lo eran antes de la destrucción del planeta Vegeta. Después de todo lo que había aprendido Vegeta durante todo este tiempo bajo la tutela de Bills, le daría los ideales y la capacidad de dejar el pasado atrás, como el mal que hicieron los Saiyajin bajo el reinado de su familia, ocasionando destrucción en los diferentes planetas y a diferentes especies como es el caso de los Heresianos, pues después de todo poco o nada tiene que ver con Vegeta actualmente. Los Saiyajin fueron conquistadores y destructores, todo lo que Vegeta tenía que cargar solo por el hecho de ser el príncipe de su raza, sin embargo toda esa mentalidad de Vegeta que no lo hacía superarse y avanzar fueron borrados o por lo menos apaciguados por Bills y esa enseñanza como dios de la destrucción, tanto que ahora Vegeta trataría de convencer a Granola que el pasado es otro y que los últimos Saiyajin de ahora no tienen nada que ver con lo ocurrido hace 40 años, inclusive mencionando que Vegeta solamente era un niño en esa época en la que el planeta cereal fue invadido, y que en sí sería lo más interesante que nos podrían mostrar en este capítulo, ver ese choque de ideales y de mentalidad entre Vegeta y Granola, pues mientras que uno deja de lado su pasado para poder centrarse en el ahora, Granola no lo vería así, pues lo único que lo llenaría de satisfacción sería vengar a su raza de los malvados Saiyajin, y la única forma es acabando con todos, pese a que no tuviera nada que ver en su momento con lo que vivió como el último cereciano hace cuatro décadas, lo cual nos mostraría que pese a todos los intentos de Vegeta por hablar y tratar con Granola claramente a su manera, prácticamente no quedaría de otra, el diálogo no funcionaría con un Granola cegado por la venganza, lo que dejaría solamente un camino, es hora de tranquilizarlo y hacerlo entrar en razón como solo un Saiyajin sabe hacer, lo que daría comienzo a esta increíble batalla y el momento más esperado por muchos, ver como es que Vegeta utilizaría la técnica de los dioses de la destrucción en esta batalla en contra del ser más fuerte del universo, cosa que en estos borradores nos darían una pequeña muestra con una especie de variante del Hakai o una simple manera por parte del príncipe para usarlo, pero que nos termina dejando solo con esto, dando fin a estas primeras siete páginas del nuevo número de super en este mes y que veremos cómo se termina desarrollando con esas 38 páginas restantes, además de qué es lo que nos dejará para los próximos meses y capítulos, pues podemos asegurar dos cosas, tal vez no de este número, pero sí de la saga en general, pues recordemos que los hitters están en busca de las esferas del dragón, lo cual podría interrumpir esta batalla mucho antes de que finalice y también qué papel tomará gas después de lo que se nos ha mostrado de este personaje, veremos qué nos traerán en este número que podremos ver dentro de una semana el próximo 20 de julio y esta batalla que puede dar mucho de qué hablar, con un granola consumido por su deseo de venganza y vegeta buscando vencer a granola y enterrar ese pasado del planeta cereal para siempre, sin compromiso, sin piedad, sin forma de que ambos coexistan, una batalla explosiva que está a punto de comenzar y para que no te la pierdas recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para los próximos vídeos sobre el mundo de dragon ball, un capítulo que da muchas expectativas y que veremos con qué nos dejan toriyama y toyotaro, solamente esperemos que no haya otra humillación, por favor, pero bueno sin más que decir un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!